atención madre de sakira revela si podría haber reconciliación de sakira y pique bienvenidos a su canal farándula noticias con todas las noticias de última hora antes te pido a que nos acompañes hasta el final del vídeo dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas de ningún detalle de lo que pasa en el mundo a mamá de sakira habló por primera vez de la ruptura de su hija con gerard piqué en una entrevista que obtuvo en primicia nuestros ahora la mamá de sakira fue quien decidió romper el silencio en una pequeña entrevista que ofreció a europa press expresó su sentir sobre el fracaso amoroso de su hija con el que no estaría muy de acuerdo está mejorando día a día gracias a dios y gracias a ustedes por preguntar feliz con la visita de los nietos a pesar de que ya ha pasado un mes desde que sakira y gerard piqué anunciarán su separación según la información dada a conocer la señora fue cuestionada sobre si desearía que su hija y su yerno pudieran llegar a una reconciliación y la respuesta aunque sorprendió a todos fue bastante clara lógico expresó ripón no quiso dar más detalles sobre la situación sentimental de su hija sin embargo se limitó a decir que se se encuentra bien gracias a dios y que ha encontrado consuelo en sus dos pequeños sobre la supuesta intención de su hija de abandonar españa para iniciar una nueva vida en miami aseguró no tener idea en medio de fuertes especulaciones de una posible infidelidad por parte del futbolista desde entonces muchas cosas han pasado entre ellas la batalla legal por la custodia de sus hijos sin embargo ninguno de los dos ha hablado al respecto dando pie a que las diferentes versiones sobre su ruptura cobren más fuerza sobre la salud de su esposo la madre de sakira confesó que por fortuna va mejorando día a día aunque de momento sigue hospitalizado y esperan que sea este mes cuando los médicos puedan darlo de alta recordemos que el señor sufrió una fuerte caída hace unos días por lo que fue ingresado a un hospital de barcelona queremos que nos dejes tu valiosa opinión en la caja de los comentarios da el me gusta y suscríbete a nuestro canal nos vemos en un próximo vídeo